Y está Ana Rósfer, que es no solo abogada, sino amiga personal de Beatriz Salomón. Estamos preocupados por su salud. Afortunadamente le dieron el alta. Le dieron el alta. Ahora vamos a hablar de todo eso. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Hoy estuve con ella desayunando a la mañana. ¿En la casa de ella? En la casa de ella. Y bueno, obviamente estamos esperando que se hagan toda la batería de estudios que le están haciendo para que en función de eso poder determinar qué es lo que realmente tiene Beatriz. Le hicieron de todo, ¿eh? Todos los estudios habidos y por haber. ¿Por qué es interno? ¿Qué sentía? ¿Qué le pasaba? Ella sentía un dolor punzante en la zona inguinal y pensaron al principio que se trataba de una hernia. ¿Está descartada la hernia? No, no está descartado nada todavía. Lo que sí está muy fuerte y está muy, muy bien atendida. Y se le hicieron tantos, tantos estudios que por suerte, si Dios quiere, el día miércoles vamos a tener a los médicos... Empiezan a tener resultados para ver bien y qué tratamiento o qué encarar, digamos. Hay que encarar para que, en definitiva, pueda volver a estar en la televisión con nosotros. ¿Me permitís papel y virome, por favor? No, marcador. Marcador, marcador, porque quiero que tome nota, Ana Rosenfeld. A ver, a ver. Quiero que tomes nota, porque fuimos a buscar a Ferriols. ¿Puedo agarrar algo para apoyar? Sí, sí, se te hagan... Bueno, ponga la espalda. Yo no te pongo la espalda. Ahí está, por favor. Fuimos a buscar a Ferriols a su casa. Ferriols no creo que quiera que me... Ay, qué bien. Mirá, carpetita de hay que ver. Sí, obvio. Quiero que tome nota. No sé qué dirá Alberto Ferriols, pero obviamente siguen en litigio todavía, ¿no? Seguimos en litigio. Muy bien. Fuimos a buscarlo. Seguimos en litigio por la cuota alimentaria, nada más. Bueno, porque él dice que pone 60 lucas por mes. Y toda junta, dice que la pone. Y toda taca, taca. Taca, taca, sí, sí. Cosa que ya desniente, ¿no? Vamos a ver la nota y después le contesta, mirá. La salud de Beatriz no está bien. No, no, claramente. Ojalá que sí. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Buenas noches. Nada, simplemente queríamos charlar con ustedes, a ver cómo está todo. Vimos que hubo un poco de movimiento con Beatriz, con sus hijas. El otro día se comunicó con nosotros. Queremos a ver si pudo hablar con Beatriz. Estoy al tanto de todo, pero no tengo ninguna declaración que hacer. Ni de nadie, ni de mi ex, ni de mis hijas. Nada, porque pertenecen al ámbito privado. Beatriz Salomón vive una situación dramática. La actriz debe enfrentar mil y un problemas. Está preocupado por la salud de ella, porque se dicen tantas cosas. Queríamos tener su palabra, que es importante usted ser protagonista. Bueno, no tengo nada que decir. Estoy un poco afónico. No tengo nada que decir. Pertenece al ámbito privado, se debe imaginar. No tengo por qué compartir esas cosas con nadie. Yo estuve seis años casado con él y nueve que no me sale el divorcio. Los mejores años de mi vida. Me cagó la vida. Me cagó. Cagó la vida. Me cagó. A veces se dicen muchas cosas en la televisión y por eso nosotros vinimos a hablar con usted para ver si por ahí usted nos puede decir algo y aclarar un poco, porque también se dijo que en el momento que usted mandó un mensaje y que lo de Beatriz era una operación mediática y en realidad por ahí puede aclararlo si fue así, no fue así, que es verdad, que no es verdad. En serio, chicos, no tengo nada que decir públicamente al respecto. Casi perdemos la adopción plena de mi hija más chica, de Bettina. Sí. Porque no estaba la adopción completa, ¿me entendés? Yo creo que él me sigue castigando, usando a las niñas, porque yo creo que él nunca me perdonó que yo no lo perdonara. Con Beatriz, digamos, ¿hay posibilidades de que se arreglen las cosas? Mire, vuelvo a repetir, esas son cosas del ámbito privado y del privado de las personas, o sea, que yo no tengo por qué divulgar absolutamente nada para acá. Es decir, una falta de respeto a todos. Trato, viste, de que mis hijas no sufran. Yo cuando las adopte, yo quería lo mejor para ellas y lo voy a lograr. Pero a usted le gustaría que estén mejor las cosas, eso le puedo preguntar, le gustaría que estén mejor la relación con Beatriz. Vuelvo a repetir, son cosas del ámbito privado, no sé si entienden el concepto de ámbito privado. No digo porque el otro día usted se comunicó por eso con nosotros, ¿es verdad o es mentira lo de la operación mediática que usted dijo que pensaba que lo que estaba pasando? Vuelvo a repetir, esas son cosas que deben saber ustedes. Disculpe doctor, no es por nada, pero usted se comunicó por eso, sí, se lo pregunto, no porque usted se comunicó por eso. Vuelvo a repetir, son todas cosas del ámbito privado en este momento. ¿Vos te sentís culpable de la tristeza de Beatriz Salomón? Creo que es como todas las tristezas y lo sufrís mucho tiempo, pero a los 10 años ya no tenés esta tristeza. ¿Quiere decir nada, aclarar nada? Estoy aclarando, son cosas del ámbito privado. Gracias, no tengo nada más que decir. ¿Está bien usted? ¿Está tranquilo, digamos? Termina, escúcheme. Sí, son cosas del ámbito privado. Usted entiende que nosotros venimos con buena onda, no venimos con mala onda, doctor. Yo no le digo que estén mal. Por eso lo he dicho, quiero cerrar. Sí, sí, sí. No me quedo muy claro, creo que dijo que son cosas del ámbito privado, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que lo dijo un par de veces. Alguna vez. Alguna vez. Lo único que dijo en toda la nota. Ana, hoja en blanco, no pude escribir nada. Son cosas del ámbito privado. En eso está para estar de acuerdo a dos partes, me parece. Pero para, está asesorado. ¿Cuándo le hicieron esta nota? Ayer. 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 Bueno, obviamente hubo un cambio de actitud, porque decir que hubo una operación mediática, tanto de Beatriz como mía, para fingir una internación en función de eso. Bueno, él después no lo aclaró, porque me lo dijo a mí. Bueno, pero espera, espera, espera. Lo que te aclaró, vos en el ámbito privado, no lo aclaró públicamente. No, yo no hablé con él en el ámbito privado. Ah, dijiste, me lo aclaró. Sí, pero no, yo hablé como periodista, no hablé nunca en el ámbito privado. Pero ¿dónde hablaste? Por teléfono. Bueno, por eso, pero no lo dijo en cadena nacional, como dijo lo otro. Sí, lo aclaró y se ayudó al aire, sí. Bueno, de todas maneras, lo que quedó rondando, ojo, no te estoy diciendo nada malo, simplemente que lo que quedó en el ambiente... No, no, yo no hablo de ámbito privado. La mata el mensajero. Pero lo que quedó en el ambiente era que esto había sido una operación. No, bueno, pero es mi obligación aclararlo, porque a mí me lo aclaró. Espera, 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 después lo aclarás. Yo lo único que quiero es decirles, ya que me llamaron para interrumpir, déjenme interrumpir. Ay, acá nos interrumpimos mucho, Ana, es como nos encanta. Sí, hay que interrumpir y tener que llamar al programa. Eso. La realidad es que Beatriz entró muy mal a Fernández el día 10 de junio, muy dolorida y muy preocupada, porque realmente todos los estudios que les iban a empezar a hacer, obviamente, eran para descartar situaciones muy graves y muy delicadas de salud. A partir de ahí, todo lo que le hicieron a Beatriz fue invasivo, porque de hecho está que hacerle una punción, una colonoscopía y todas las cosas que le hicieron, centellograma y demás, de alguna manera implicaban ir descartando posibilidades de una enfermedad grave. Por lo tanto, jamás podría ser, señor Ferriolz, que Beatriz hiciera esto para inspirar lástima de nadie. Lo que menos le importa a Beatriz es inspirar lástima, porque ya inspiró lástima durante 14 años. Bueno, por eso te quería ahorrar este comentario, porque supuestamente él no lo dijo por la internación. Ok. Bueno, pero originariamente lo que se había generado era que lo decía... A ver, tenemos el audio cuando... Porque cuando habla primero con Fer, no lo aclara. Dice, esto es una operación de prensa y no aclara qué es una operación de prensa. Él dice que la operación es lo que hablan con respecto a la cuota alimentaria. Y no es el ámbito privado. Como que hacen un sitio. ¿Vos estabas hablando como periodista? No, estaba hablando como periodista. Siempre hablé como periodista. Esperá, porque tiene auspicio el audio de Ferriolz. El audio de Ferriolz tiene auspicio. ¿Escuchamos el audio de Ferriolz? A ver qué dijo con Fernanda Iglesias, que son íntimos amigos, por eso llaman por teléfono. ¿Antebanco? Lo están buscando, lo están buscando. Pero de todas maneras puedo aclarar yo algunas cosas mientras tanto. Sí, sí. Hace muchos años que venimos en tribunales peleando el tema de la cuota alimentaria de Beatriz Salomón. Beatriz no recibe 60 mil pesos. Eso te lo puedo asegurar. Incluyendo los colegios de las hijas tampoco. Desconozco exactamente cuánto es lo que paga por cuota alimentaria. Porque él dice que paga un montón de cosas que son de las chicas. No, él paga solamente a Beatriz Salomón para comida, ropa de las criaturas, diáticos, para todo lo que necesitan para vivir, inclusive para la parte de la luz, el gas, la parte proporcional de la casa donde viven. En total una cifra que es tres veces inferior a la que ustedes están mencionando. Igual hay que aclarar una cosa, porque nosotros hablamos de plata y yo sé que a lo mejor, si vos decís 30 mil pesos, para mucha gente 30 mil pesos es un montón de plata. Y lo sabemos. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta el nivel social que tiene Ferriol. Ferriol es un conocido médico, tiene plata y la cuota es proporcional al estilo de vida que es una de las chicas. Una cifra. Acá le pregunté a Ferriol. Por eso cuando... Ah, perdón. ¿Para qué quiero hablar de esto? Porque cuando uno se queja, cuando uno dice, no le alcanza con 40 mil pesos, yo gano 12 mil, yo gano con 6 mil, es verdad. Pero hay que tener en cuenta que viven en otro nivel social. Las chicas vivían en un nivel social que hay que mantener cuando se para. Te digo el detalle. No, está mal hecha la aclaración. Tengo el detalle de lo que paga. Está perfecto. De lo que dice que paga. A ver. 35 mil cash, 15 mil de colegios y 15 mil de obra social. Y dice que tiene los comprobantes y me los va a mandar. ¿Y está bien que paga eso? ¿Cuánto paga? Perdón. 35 mil cash, 15 mil de colegios y 15 mil de obra social. Todo más, más, más. Más. Claro, sí, en total. Sumo a 60. Sumo a 65. Perdón, a ver qué dice. Yo lo único que te digo, hoy estuve con Beatriz y como me imaginé que la pregunta del millón iba a ser esa, ella me dijo y me autorizó a decirlo que ella cobra 26 mil pesos para todo. El colegio y la medicina prepaga, por supuesto, están a cargo de Ferriols, pero desconozco el monto. Si él dice que son 15, no se lo voy a discutir. Y si dice que el colegio son 15, tampoco. 15 veces, son 30. Por eso. Bueno, la diferencia sería entre 56 que dice ella y 65 que dice él. No, pero lo que estamos nosotros discutiendo en tribunales es lo que Beatriz necesita para comer, para la luz, el gas, las expensas. No, podría necesitar más. Lo cierto es que él pone eso. Ana, ¿cómo está la vida profesional? Además, el tema de que lo pague en tiempo y forma, porque si él te lo paga en cuotas, vos te debes. Pero si cuotas en el mismo mes es una cosa, porque si no ya debería, estaría debiendo plata. Pero es lo que dijo Beatriz. Si nunca debe, está bien. Por supuesto que le causó un problema a la persona si en vez de dárselo el 10, que paga la tarjeta, se lo das el 20. Totalmente. Pero no estaría más que eso. Pero ve lo que tengo que tener un cuidado, porque vos pones 26.000 pesos y repito, y perdón que hiciste con esto, para mucha gente 26.000 pesos es el sueldo de padre y madre. 26.000 pesos, es mucha guita. Es mucha guita. Entonces vos decís, la gente otro lado va a decir, qué sé qué es Beatriz, a la mano. Ojalá yo no sé que 26.000 pesos de mi marido. Bueno, pero hay que ver cuánto gana Ferriol, que debe ganar. Por eso estoy diciendo. Pero además por ahí tienen 7.000 despensas, 5.000 de lunes. No, de expensas hay, de expensas, de ABL, o sea, coincidamos que viven en una casa que es cara, es cara a mantener y se te atrimó. Vamos, perdón, vamos a escuchar el audio que les contábamos, el momento en que Ferriol le, digamos, rearmaba y aclaraba lo que le había dicho a Fernanda Iglesias. Mirá. Me sacaste de contexto el otro día. Yo no dije que era una operación de prensa por la internación, ¿eh? Dije porque no pagaba la cuota, porque no, era bolilla. Pero recién acabo de escuchar un audio en Los Ángeles en la mañana que vos decís no tiene nada, tiene un dolorcito. No, porque ese es un chusma el que me llamó, que pregonan por todos lados entonces lo frené así, porque no quiero que levanten una humareda de, hay que respetar el momento de la salud de ellas. ¿Cómo van a decir que yo no les pago la cuota? Vos sabés que nunca le dije para, que no atiendo a las nenas, obvio, la más grande está por entrar a medicina, la estoy ayudando, la más chica también ahora quiere estudiar medicina y yo le aconsejo, le cambio los celulares, bueno, estoy muy atento. Bueno, pero eso está bueno que vos lo digas, porque... No, pero me agarran de una palabra, de una cosa, yo soy médico, no soy periodista, no soy de los medios. Yo cuando pasa una cosa así trato de apaciguarlo, esa no, no, es un refirio. O sea, vos no pensás que nada, no pensás que nada es una operación de prensa, ¿a qué te referías con eso? A esas dos, a las dos cosas fundamental, gente, a que yo no pago la cuota, porque me están diciendo que no pago la cuota y le estoy pagando más de 60.000 pesos. Yo no dije nada, ellos dicen que vos no pagás la cuota, la abogada y Beatriz. Lo otro es lo de Bettina, que la endemonizaron, parece que es una enferma psiquiátrica y lo que tuvo es una pagada. Estuvo 18 días internada en el hospital alemán, a mí me parece un montón de tiempo. No, 18 días no, no estuvo. Y que vos fuiste 45 minutos. No, no, vine más bien, no, 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 primero cuando se internó ella yo estaba afuera, yo estaba en un congreso afuera y al volver inmediatamente me presenté. Y después iba hablando con los médicos, lo que pasa es que estaba toda la familia de ella acá, entonces yo quería respetar eso, ¿no? Claro. Soy médico aparte, voy a operar a los chicos que no tienen plata, todo, o sea, que tengo un lado, un lado humano, ¿no? Para no estar diciendo un operativo de prensa. Sí, vos yo me acuerdo que vos te dedicabas a operar labios lectorinos. Lo que pasa es que a mí no me dijeron que se internó. Ella, bueno, no, pero creo que fue Beatriz la misma que dijo, no le digan nada. Estoy al tanto absolutamente de todo. Estoy tratando de contener lo máximo que puedo la situación. No quiero, no quiero porque van a sacarlo de contexto. Acá yo no sé hablar en los medios, no, no, no estoy hecho para eso. Yo soy médico, vivo adentro de un quirófano, vivo con los pacientes. Esa es mi historia, nada más. A mí me parece importante que él hable porque es cierto que se lo demonizó mucho y él también fue víctima de toda la situación que vivió Beatriz en la tele. Y él también vivió con vergüenza. Si vamos a volver para atrás unos cuantos años, yo todos los días que hablo con... Sí, ya está, no escribo más nada. Todos los días hablamos con Beatriz del tema y Beatriz siempre me decía, yo en realidad estuve inmersa en esta causa. Tuve que... Tuve 14 años de juicio por culpa que el señor Ferriols no tuvo la dignidad, la delicadeza de avisarme con qué me podía encontrar yo el día que iba a la televisión, esa famosa noche donde ella... A lo mejor no lo sabía. Los primeros culpables fueron los que mostraron la situación íntima de él. Claro, pero estamos hablando de la responsabilidad de él, no la del programa. Que era el marido, además. Ella dice, no me cuidó. Entonces, más allá de que a él lo hayan endemonizado y demás, en definitiva, lo que ella siempre le criticó al señor Ferriols es que él sabía que lo habían filmado. Pero perdón, la gente se recupera de cosas peores. Es como que Beatriz se instaló en un lugar... Bueno, todo el mundo tiene la capacidad para recuperarse enseguida, no todo el mundo tiene la capacidad para... Bueno, ahora está viviendo un momento muy delicado de salud que no le permite ni siquiera pensar en el pasado. Claro, te quiero hacer una pregunta. Yo sé que obviamente no tenés la bola de cristal, ninguno de nosotros la tenemos, pero vos como amiga a lo mejor me lo podés responder. ¿Qué hubiese pasado? Nosotros tenemos la sensación de que si no hubiese salido esto al aire y ella se enteraba de esta infidelidad, de esto de que andaba, que operaba contra bestis a cambio de sexo o la cámara oculta. Digo, si se hubiese enterado ella y no hubiese sido público, nosotros creemos que ella lo hubiese perdonado. Me parece que al haber hecho público se dejó llevar por esta embestida por la vergüenza pública y no se afogía. Me da la sensación de que si no se hacía público hoy en día estaban juntos. Yo les voy a explicar algo. Todo lo que pasa dentro de Cuatro Paredes pertenece al ámbito privado como bien dijo él. Por lo tanto, todo lo que no hubiera trascendido públicamente y no lo hubiera humillado a Beatriz desde el lugar de mujer o lo hubiera expuesto a Ferriol desde el lugar que lo expuso, probablemente lo hubieran hablado y se hubieran separado. Yo a partir de este tema de Beatriz Salomón y Ferriols recibí infinidad infinidad de consultas de mujeres que me venían a ver y me decían yo puedo competir contra otra mujer no puedo competir contra un hombre. Situaciones de infidelidad delicadísimas. Pero un poco Ana lo que estás diciendo es que a ella le dolió a lo mejor más que la infidelidad y la exposición y la vergüenza. A ella le dolió todo. Todo, pero se le sumó la misma cantidad de dolor además en que lo viera todo un país. Es que una mujer que fue durante X época de su vida una sex symbol conocida públicamente por su actuación por su profesionalismo y demás. De repente estar sentada en un programa de televisión y enterarse en cadena nacional de determinado tipo de situaciones que eran contrarias para ella para la moral y las buenas costumbres obviamente la expuso de manera atroz. Y a partir de ahí cada persona con la que hablás sabés que lo sabe. No, y no solamente eso las chiquitas eran muy chiquitas y como ella dice creo que en el programa de Mirta Legrán casi pierde la adopción de las criaturas por este tema. Por este tema. ¿Y qué pasó que un juez quería sacarle porque el padre... No, corría riesgo que pasara no pasó. ¿Podía pasar eso? Podía pasar perfectamente. ¿Y qué podía aducir el juez? Bueno, que obviamente al seno familiar donde estas criaturas iban a entrar no era un seno apto para tener dos criaturitas. ¿Y cómo la peleó esa? ¿Cómo la ganó? No, fue silencioso no pasó nada. Nadie planteó absolutamente nada. Pero ahí empezó el divorcio. Eso sí trae... El divorcio empezó cuando terminó el programa. Ellos se fueron del programa de televisión divorciados. Si vos no tenés consolidado una adopción y semejante pelea termina en divorcio también es un problema para la adopción. Porque el juez está diciendo ¿A quién se lo doy? El divorcio fue un divorcio muy rápido porque por supuesto que en ese sentido Ferriol... Y no estaba este código estaba el otro código. Estaba el otro código y Ferriol tuvo entiendo yo la dignidad de decir bueno, si la pareja obviamente se rompió de la manera abrupta que se rompió nos separamos. No tenía mucho para pelear. ¿Por qué considerás Ana que Jorge Real es culpable en todo esto entre otras personas? Mira, cuando empieza este juicio yo no soy la abogada de Beatriz de inicio yo soy la abogada de Beatriz a partir del año y medio de que se desencadena todo esto y me viene a ver muy preocupada porque me dice Ana a mí me hicieron realmente ir a un programa de televisión a exponerme yo no creo en la inocencia que el canal o el programa no supieran qué es lo que se iba a mostrar independientemente de los pactos de indemnidad que tenía cuatro cabezas con el canal por las cámaras ocultas que hacía me dice yo no me imagino que en el canal no se sepa qué es lo que se va a mostrar entonces se hicieron todas las pruebas tendientes a demostrar que realmente que Jorge estaba informado de todo eso que todos estaban informados que sabían lo que se iba a ver en el programa anterior entonces le invitan claro porque fue un solo programa que duró lo que duró punto doc en ese momento con el informe e intrusos en la noche desde lo mediático el otro día cuando hicimos el móvil yo le preguntaba que muchas veces te vemos sentada en el living de intrusos muy cómoda esa especie de no solamente intrusos de América pero digo con Jorge con la relación especial en tantos años de haber ido de tener esta relación con Real no tuviste la posibilidad de aceitar una reunión entre ellos como para que pueda bajar aunque sea desde lo mediático porque Beatriz lo culpa a Real de muchas cosas entre otras que no tiene acceso a los programas de América y de otros canales a ver lo ve como el diablo a Real digo no pudiste por ahí aceitar esa relación de que puedan sentarse charlar hubo mil reuniones con Jorge con Jorge Real con los directivos del canal mil reuniones donde siempre siempre vino Beatriz Salomone nunca fui sola a las reuniones porque yo le pedí a Beatriz que viniera conmigo porque en definitiva me parecía muy importante porque lo que se estaba discutiendo era no solamente su continuidad laboral sino también su patrimonio porque en definitiva era la economía de Beatriz la que estaba en juego y nunca nos terminamos de poner de acuerdo porque por supuesto la pretensión de Beatriz era alta y la de el canal era baja la del canal y la no solamente el canal porque tuve también infinidad no 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 Jorge no pagaba pero lo que dice también con el canal o sea que en definitiva era el canal y la productora Edwards al plano personal lo que decía era al plano personal acercarse ellos dos fuera del juicio del canal yo lo intenté en un momento propuse porque no no se resolvía este juicio obviamente los números no coincidían con la pretensión de Beatriz y bueno no hubo ningún acercamiento y llegamos a la sentencia de primera instancia que fue excelente y la de segunda instancia que no lo fue tanto se arrepintió Beatriz Ana de no haber agarrado aquel primer arreglo que a lo mejor dice bueno me hubiera evitado no 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 este es superior la sentencia de cámara es superior a la oferta anterior pero ahora cuando vino este revés de nuevo que ella se puso tan triste ahora viene no no el número este es superior aún con la baja aún con la baja es muy superior al número no no al otro que ofrecieron entonces era muy bajito